¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y aquí estamos con los Garden, que bueno, ahora Tiffany está durmiendo, pero le queda poquito, o sea que la voy a despertar para que coma, ¿vale? Eh, Sofía está haciendo sus tareas de anciana, que es más o menos pues esto, pues se llama yoga, y Charlie está aquí, que acaba de comer, pero hijo mío, ponte a limpiar esto, por favor, ¿eh? Ponte a limpiarlo, y luego si quieres, vente aquí a la tele y te diviertes una poca, ver canal de cocina, porque era cocinero, recordemos eso. Eh, ¿qué hace Alexia? Los deberitos, vale. A ver, quiero que Tiffany ya mismo tenga un bebé. Quiero ver el próximo miembro de la familia de los Garden, que va a ser un bebé, lo quiero ver ya. Eh, iba a ver que sí, están comprometidos, alinejas reconocido, tal, 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 amantes. Además de eso, quiero celebrar una boda, ¿vale? Pero creo que la boda va a ser en casa, en plan por aquí, tranquilitos, aquí delante de su padre muerto. ¿Por qué no? Oye, las cosas son así. Bueno, despiértate hermosa, que además me parece que tienes que ir a trabajar a las... Ah, no, hoy es sábado y tienes el día libre. Pues mira, estupendo. Oye, ¿por qué no os sentáis? Que tenéis aquí un sofá bien hermoso, ¿por qué no os sentáis? Bueno, pues no se quieren sentar, fíjate tú. Qué cosas de la vida, oye. Vamos a usar esto y luego vamos a comer... Bueno, y si te vistes, que eso es importante, que te vistas. Mira, vas, sí, súper estirado de la vida, madre mía. Me encanta, oye, cómo se pone. A ver, cambiar atuendo, ponte el de diario. Y vas a venirte a comer... A ver, espérate, porque no sé si aquí hay comida preparada. Sí. Tortitas. Mira, sírvete una ración y así nos liamos de problemas de comidas y de historias. ¿Qué la pasa? ¿Local coño esta de la niña? Alexia Garden. Charlar con Charlie. ¿Pero te quieres poner a ver canal actual, por favor? Ponersus a ver el canal. Creo que a la niña no le divierte demasiado, ¿eh? Así que vas a cambiar esto, ¿eh? Bueno, hacer zapín en grupo y ya está. Vale, Tiffany va a comerse las tortitas. Está divina, de la muerte. Aunque claro, si se queda embarazada vamos a tenerla que poner ropa de primamá. Eso está más claro que el agua, también os lo digo. A ver... Hostias, estás muy mal, este pobrecico. Ven aquí. Ven aquí, señor alien. Sí, te vas a venir a usar esto porque lo necesitas. Y te vas a poner en tu forma humana. Después de que hagas un pis. Camuflarse. ¿Vale? En tu forma humana estás estupendo también, ¿eh? Está más estupendo, yo creo, en su forma humana. Pero bueno, son cosas de la vida. A ver, creo que los Garden necesitan una reforma. O eso, o una casa nueva. Lo estoy pensando. Y lo llevo pensando un par de días. Una casa nueva, una reforma, aunque dinero para reforma no tenemos mucho. Pero bueno, ya veremos a ver qué hacemos. Nos vinimos a vivir a esta casa porque como íbamos a tener una familia enorme, pues por eso estamos viviendo aquí, básicamente. A ver, ponte el camuflaje y luego ponte a comer porque es que, hijo mío, te vas a morir de hambre. Unas tortitas, vas a coger tú también. Te pusiste... Vale. Camuflaje. Aquí tiene un tatuaje, cosas raras. No, 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 no lo dejas ahí, guapa, lo limpias. No me sé si es de ridícula. A ver, necesita realizar seis descubrimientos. Así que la voy a poner, yo creo que a investigar aquí abajo. La voy a poner aquí, a usar. Y luego a trastear. Y así yo creo que va aumentando su... Su habilidad esta de lo que sea raro, de científica. Y ya está. Y Borja, que era astronauta, necesita ajedrez. Ajedrez. Que le vamos a poner a hacerlo en cuanto coma, porque yo creo que está muy bien de la vida. Aquí estás. Pero te podría vestir, ¿eh? Vístete. Y sí, vamos a poner aquí a practicar. Espérate, y si cambio el ajedrez aquí arriba no me gusta, como está puesto. Así que me lo voy a llevar abajo. Sí, me lo voy a llevar abajo. Vamos para abajo. Y vamos a ponerlo... Bueno, esta es la zona de experimentos complicados. Así que espérate y vamos a hacer aquí un change. Vamos a poner esto por aquí. Así no molesta a nadie, yo creo que lo va a poder usar. Y te vienes a... A jugar. Charlie empieza a trabajar dentro de una hora. Vale, y Tiffany se ha montado en el cacharro este y está haciendo sus cosas. Vale, quiero que mañana por el bebé, ¿vale? Pero no sé si antes o después de la boda. Porque hay que casarle. Yo creo que los vamos a casar ya mismo, dentro de muy, muy poco. Porque o los casamos y que tengan su noche de bodas correspondiente. Ya sabéis lo que os digo. Nivel 5 de la habilidad adquirida. Aquí está Sofía. Ostras, hija de mi vida. Te tenía un poco abandonado y mira que mal estás. Bueno, tampoco está tan mal. Solo necesita un poco de hacer pis y de lucharse. Venga, vente para acá. Tranquilamente. Y no sé si te va a dar tiempo a susurrar ñoñerías amorosas a Charlie. Me da a mí que no, pero bueno. Darse el lote. What the fuck. Delante de la cría no estaría muy bien, pero bueno. Hacer los deberes porque no los había terminado. La muchacha esta. Así que ponte hija mía a hacer los deberes. Y la Sofía es una anciana sexy, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Pero es muy sexy. Está ya muy apañadita para ser una cianita. Vale. Y yo quiero que la asciendan, ¿eh? Tarea diaria, rellenar informes. Le vamos a tener que poner a hacer eso. Oye, ¿por qué no te has duchado? Vale, él se va a trabajar ya. Charlie, te vas a trabajar, ¿no? Ir a trabajo. Vale. Así que mira, te pones a duchar, hija. Y te pones a hacer la tarea diaria que es lo que tienes que hacer. Bueno, vamos a usar el ordenador este que tenemos aquí abajo. Luego, perrano sin antes, vamos a echar un poquito de lotería, ¿no? Vamos a echar unos cuantos números, a ver si nos tocan. Porque yo todavía tengo ahí el rejquemorcillo de que me tiene que tocar. Y hasta que no me toque no paro. A ver, vamos a comprar cinco números y un billete de seis números también. Una rondita completa. Vale, y luego a más opciones, web, rellenar informes. ¿Y tú dónde vas? ¿Jugará siempre Sims? No, no, no. Justo cuando va a utilizar el ordenador tu madre, vienes aquí a trastear. ¿Qué nombre? Practicar análisis y luego vamos a trastear. Venga, vamos para abajo. Deberes acabados. Vale, Alexia ya ha hecho los deberes. Y si te pongo a hacer los extras estos que salen... No, a ti no te sale. Porque no tienes el rasgo, querida. Bueno, no pasa nada. Porque te vas a pegar una ducha. Y luego te vas a venir a jugar con tus juguetillos. ¿Eh? Que tienes aquí unos juguetillos tumomonos. O no los tienes, cállate. Así aquí. O con el ordenador. Porque además... Vale, billetes. No nos ha tocado nada. Vamos a ir... Es que me da pereza poner los números. Por eso con el cero solo se ponen ellos solos. Mira, sitios web para niños y practican mecanografía, por ejemplo. A ver, Sofi. Que te tiene que tocar. Cuatro números. La leche. Que mala suerte estamos teniendo. Venga, Sofi. Que yo sé que tú puedes. Venga. Cinco números del uno al quince. Bueno, ciento veintesimoleones. Una puta mierda. Básicamente. Sí, sí, sí. Yo lo sé. Última oportunidad. La leche. Muy mala suerte hemos tenido, ¿eh? Pero bueno. Rellena los informes. Y nosotros vamos a tener que... Enhorabuena por empezar tu colección de elementos. Para poder exhibirlos condicional, planteate un expositor. Es esto, el expositor, ¿eh? A ver. El elemento este. Míralo. Ahí está. Pringüecio. Rareza común. Ok. O sea, que si yo voy haciendo lo de practicar análisis, me van dando chismes de esos o cómo va el tema. Mira, además me queda muy poco para el nuevo invento. O descubrimiento. Vale, pues vamos a tener que ir rellenando esto. Ya que somos científicos, pues ahí vamos a hacerlo bien. ¿Y tú qué? 75% completado. Pues vas a tener que seguir haciendo eso, ¿eh? Vale. Y nosotros vamos a ver si descubrimos de una vez. Alexia puede jugar en las barras paralelas y practicar mecanografía en un ordenador. Pero chica... Ah, vale. Digo, si es lo que te manda hacer. Tiffany ha descubierto un nuevo elemento. Selio. ¿Qué es el selio? Esto. Mientras analizaba Tiffany descubriendo un nuevo elemento. Alicenato. Vale. Oye, estamos on fire total. Bueno, pues los vamos poniendo ahí. Creo que los elementos... 4 de 6. Ah, vale. Son elementos, no descubrimientos. Que es diferente. El descubrimiento es lo que nos sale en el cabezo cuando tenemos las cosas hechas. Y solo tenemos dos. Pozonio ha descubierto. Vale, ahora sí. Ah, no. Ahora no. Es un nuevo nivel. Pozonio. Bueno, pero vamos a poner el Pozonio ahí. Y tú completado. Vale, pues ya está, hijo mío. No te voy a machacar más al ajedrez que es muy aburrido. Vale. Y tú... Tú lo vas a hacer un poco más complicado, ¿eh? Eso es sábado a las 6. ¡Eureka! ¡Hala! Tiffany ha descubierto su quinto descubrimiento. Se le ha ocurrido una idea para una lámpara flotante y la ha anotado. Haz clic en el botón de libreta para saber de qué va el tema. A ver. A ver. No más sale todavía, ¿eh? ¿O sí? A ver, libreta. A ver, aquí. Lámpara flotante. No se necesitan ingredientes. ¿Y cómo lo hago? Ah, lo tengo que hacer en chisme del laboratorio. Vale. O sea que hasta que no vaya allí no voy a poder hacer nada. Vale. Pues para hacer esto... Para. Que tenemos aquí otro elemento más y lo voy a poner ahí. Oye, ¿por qué no me deja? Ah, porque ya lo tengo. Pues lo vendo. Ahora viene cuando lo necesito más tarde y no lo tengo. Pero bueno. Creo que vamos a celebrar el bodorrio. Aquí en casita, muy tranquilamente. Aunque ella está bastante machacada, ¿eh? Está cansaica. La Sophie. Sí, está cansada. Pero igual a base de cafés y historias podemos hacer algo interesante. Mira. Te va a salir aquí. Vas a comer. Abrir. Te vas a comer un trozo de tarta de chocolate y vas a hacer café. Aunque te va a dar un poco de cagalera la mezcla. Pero no pasa nada. ¿Y en la máquina de café? What the fuck? ¿No tenemos una máquina de café? Esto no puede ser. Voy a comprar una máquina de café ahora mismo. A ver qué tenemos en el inventario familiar. Lámpara de sobremesa. Platillo volante. Esto nos lo han dado por la profesión, seguro. Iluminación. ¿Pero qué haces, Mario? Por Dios. Que quiero una máquina de café. ¿Cuál cogemos? Cafetera La Pera. Esta ahí, color rojo, que es la que pega con la cocina. Y vas a hacer un poquito de café y yo voy a preparar la zona para celebrar la boda. Bueno, pues ya está todo preparado, ¿vale? Mirad, os lo voy a enseñar, ¿vale? Voy a celebrar la boda ya para que no sea muy tarde. He puesto aquí una zona de, pues, bar para coger la fuente con comida y todo eso. Y la fuente de chocolate está de fiesta glamurosa. Y aquí está la zona donde se va a casar, ¿vale? Todo lo que había aquí lo he guardado en el inventario familiar para no perderlo y ponérselo otra vez a Sofía cuando quiera hacer su yoga y sus cosas de su vida normal y corriente. Borja está utilizando el bicharraco este que no sé qué nombre ponerle a la cosa esa. Así que, bueno, vente para acá arriba, ¿vale? Y lo que vas a hacer es dar una chuchona a tu querida. Ah, por cierto, ya le he puesto el atuendo de premamá, aunque ya se lo veréis cuando se quede embarazada, ¿vale? Así que vamos a romántico, vamos a besar lo primero, ¿vale? Y tú, Sofía, estarás comiendo y te he mandado también a hacer un poco de café porque tienes sueño y tienes que aguantar para la boda de tu hija. Aunque ya sabemos que estás un poco ancianita, pero, por favor. Así que, no sé si has hecho café, preparar café, no, que no lo ha hecho. Nivel 2 de motricidad ha alcanzado. ¿Quién es este? Brandon, sin pantalones. Me parece muy bien, oye, es estupendo, es muy normal todo. Voy a invitarle a entrar. Invitar a entrar, por supuesto, por favor. Entra, querido mío. Vale, entra y vamos a celebrar la boda. Luego, vamos a dar aquí a organizar boda. Sin pantalones, ¿eh? Me parece muy bien, estupendo. Esto es algún contenido personalizado que quité y que también se le puse a él y de repente ya no lo tiene. Qué cosas más raras. ¿Qué es esto? Irse a casa, what the fuck. ¿Lol? ¿Lol? ¿Dónde vas? Dime que no te van a absorber los extraterrestres. Ah, qué susto. Me acaba de dar un minifartito. Organizar boda, pero... ¿Te vas a tunte a organizar la boda? Vale, bueno, boda. Novio o novia, creo que está claro, vale. Pero bueno, yo te lo aclaro si lo necesitas. Ellos dos, vale. Invitados. A ver, con lo que mejor nos llevamos nosotros... Bueno, a ver, espérate. Sofía, Alexia, Charlie, Patricia, a toda la familia vamos a invitar. A mí a Carden, a Brandon, a Dani, a Hugo, a Mark, a Antonia Gil. No es que sea muy de la familia. Iván Jiménez sí, que también es el que está con Mark. Antonia Gil, vale, que se venga. Y creo que... Ane Zamora, me suena. A ver si sale la maldita foto. Andrés, que también se venga. Dolores Romero. Ane Zamora, con su pelo rosa, tiene que venir, por supuesto. Y Iker, que también tiene un poco de relación. Y venga, todos estos, venirse. ¿Eh? Venirse. Katherine, invitamos a alguien para el Katherine. Venga, va. Vamos a invitar a alguien para el Katherine. Katherine, coctelero, sí, lo necesitamos. Por ejemplo, que sea Beatriz Crespo. Y músico, no, vamos a contratar a músico. Que nos va a salir un poco caro, ¿eh? En casita. Y venga, que empiece la boda. Al jefe no le da gracia que Charlie falte al trabajo. Seguro que... Sí, venga. Hoy nos lo podemos permitir. La parrija necesita una tarta y un arco. Ya lo tenemos. La tarta que lo haga el chef. Que para el gostam. Y vamos a eso. Vamos a ello, vamos a ello. A ver. Borja, ¿dónde estás? Te has puesto... Yo no te he puesto este, así que ponte, cambia el atuendo. Vamos a ponerte el de formal. No sé por qué Sofía se ha vestido así, pero no. Por favor, que tú no eres la que se casa. Tú no eres la que se casa, Sofía. Y Tiffany se ha puesto este vestido, que tampoco es el suyo. Así que ponte el de fiesta. No, el de fiesta no. Uy, se han dado un abrazo. La del pelo rosa. La de formal. ¿Vale? Y vamos a decirle que gracias por venir, porque es uno de los requisitos. ¿Está gorda o está embarazada? Hermosa. ¿Qué te pasa, Anne Zamora? Está gordita, eh. Jodía. No pasa nada. Son cosas de la vida. Cambiar a tueno, hemos dicho formal. No sé por qué este señor está enfadado, pero ok. Y Sofía, ¿has hecho café? Coger una vida, porfa. Bébete un poco de café, que lo vas a necesitar, porque estás fatal. Y comer. Comer. Vale. Está mal, eh. Ya, está un poco jodida. What the fuck? Estás tenso. ¿Por qué? Mal de amores, por ser romántico. Oh, hijo mío. Están todos abajo, en la zona secreta. Aunque no lo puede descubrir nadie, pero vale. Tiffany se ha vestido ya de novia. Aquí la tenéis, ¿vale? Os la quería enseñar ya. Me encanta este vestido, es muy bonito, ¿vale? Y a ella le queda muy bien porque tiene un tipazo increíble. Aunque ahora tiene caracoño, pero ponte bien, por favor. Así, mira, estupenda. Vale. Le he puesto un maquillaje muy sencillito, con un pintalillo muy sencillito y un cabello muy sencillito. ¿Vale? Así que ya que has dado hacer que la paz deja protagonista, se ve, se acerque los invitados, ven a ceremonia, etc. Bueno, pues te vas a venir aquí a casarte, hermosa. Casarse con Borja Zamora. ¿Vale? Para que cumplir los objetivos y de una vez, pues, hacerlo todo. Alexia, la pobre, está ahí con el ordenador, pero le voy a decir que encienda y ponga música romántica. Y te vas a venir aquí. A la boda. El chef debería estar preparando ya la tarta, que hemos contratado. La chef. Ahí está. Lo va a preparar todo. Y Tiffany. Tiffany, déjate de conversaciones y ponte a casarte, hermosa. Borja, que te vas a casar. Haz caso a tu querida Tiffany. No sé por qué no se carga esto aquí. No lo sé, pero bueno. Da igual. No pasa nada. Tiffany, ¿te casas? Estamos esperándote. Bien. Gracias. Mírala, ya va muy altiva por la vida. Vamos a irnos para acá. Que es donde tenemos el puestecito para casarnos. Y ya que estás tú aquí, hija mía, pues siéntate. ¿Te parece? What? Mira el pelo de él. Se transparenta en el agua. Qué bonito. Me encanta que haga eso. Es tan romántico. Ok, no. Todos preparados para la ceremonia. Ay, me encanta la musiquita esta. Por favor. Tenemos que coger a los novios en un... En un momento bonito. Pero cuando Tiffany abra los ojos... Tiffany. ¿Por qué? ¿Por qué los cierra? Vale, se van a casar. Bien. Voy a intentar coger... Estoy parándolo todo el rato para intentar hacer una foto decente. Bien. Por fin. La he parado. He cogido algo para que... Tiffany no cierre los ojos. Y... Mira esto como nos mira. Chon, 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 chon. Ya. Voy a volverlo con el ordenador. Es que mira como nos mira. Vale, ya está. Voy a hacer la foto. Vale, ya está la foto bonita hecha. Que me ha costado un triunfo. Madre mía, hermoso. Así que vamos a celebrar la foto de una vez. Venga, Tiffany, hija mía. Con más garbo que tienes tantos pechotes. Yo creo que se te ha bajado el cerebro ahí abajo, ¿eh? Qué ceremonia más bonita. A Borja intercambiando votos con Tiffany. Están aquí todos viendo. Madre mía. Esto es toda la familia, ¿eh? Y la que queda. Porque somos un montón. Ay, qué bonito. Ahí está la próxima heredera de los Garden. Casándose. Ay. Qué preciosidad. Oh, y no será que la pareja protagonista se bese. Muy bien. El objetivo principal está por cumplirse. Que se va a cumplir ya, supongo. Ahora, la música se para de golpe. Y ya está. Y nos hemos casado. Vale, vamos a besar. Aquí, bien. Bien besados. Románticos. Besar. Borja, hijo mío. Borja, con más garbo. Chiquillo. Ahí está. Que te acaba de casar. Acariciar mejilla. Muy bonito todo. Me ha encantado. Bueno, chicos, vamos a dejar este episodio. Este episodio de boda por aquí, ¿vale? Con toda la familia Garden al completo. Como veis, está la casa a topísimo de gente. ¿Vale? Esto me va a explotar el ordenador con tanto sim. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho. Nos vamos a ver en el siguiente. Que en el siguiente quiero que Tiffany se quede embarazada sí o sí. Porque quiero tener un bebé alien ya. Y vamos a intentar aumentar en la profesión a todos. Sobre todo para... Mira, Hugo, cuánto tiempo. Sobre todo para conseguir que Sofía triunfe en la vida. Que es lo máximo que tenemos que alcanzar con los herederos de cada familia. Y oficialmente ahora Tiffany es la heredera de los Garden. Así que nos vemos en próximos vídeos del canal, chicos. Si vosotros queréis, ya sabéis, dadle like a favoritos. Comentad y suscribiros si no lo estáis. Porque me hace muy, muy feliz. ¡Chao!